Sigue, sigue, sigue 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 Sigue, sigue Sigue, sigue Sigue, sigue Sigue, sigue Sigue, sigue Sigue Sigue, sigue Sigue, sigue Sigue Sigue, sigue Sigue, sigue Sigue, sigue Sigue, sigue Sigue, sigue 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 Sigue, sigue 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 Sigue, Sigue Sigue, Sigue Sigue, Sigue Sigue, Sigue Sigue, Sigue, Sigue Sigue, 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 Sigue Sigue, 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 Sigue Sigue, 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 Sigue ¡Sí, sí, sí! Acá está el más frío ¿Te escapaste del de primera? Me dijeron que venía acá Sí, igual este va a ser el que va a terminar más tarde. Más o menos, y media y cuarenta por ahí. No sé quién es, me diganle qué pasa la pelota. No sé quién es, me diganle qué pasa la pelota. No sé quién es, me diganle qué pasa la pelota. No sé quién es, me diganle qué pasa la pelota. No sé quién es, me diganle qué pasa la pelota. No sé quién es, me diganle qué pasa la pelota. Si se pelean aquí, yo lo único que voy a hacer es sacar mi celular y grabar conmigo. No sé quién es, me diganle qué pasa la pelota. No sé quién es, me diganle qué pasa la pelota. ¿Cuál es la pelota? Si me detrás, soy yo. Tuve una cancha... ¿Como fuiste? No te perdés mucho tampoco. Lo que tiene la cancha, tiene un par de baches importantes, si vos pateas a ras del suelo la boya capaz que se te levanta hasta la cintura, porque pega en el bache y se levanta. Encima está en el área. Lo frio que tengo en los pitos, no siento el pie, siento un estudo de ida, me subo al auto de Fe, me saco las medias y me empiezo a levantar los pitos, total tengo un viaje, tenemos un reto, me deje en medrano y corto, medrano y corto lentes, y voy a pasear. Colpo. Lo que sí es lo que me espera si me tira en la puerta, que me espera si me tira en la puerta, por lo menos que me deje en la puerta, allá en Balvin. Sí, no tiene tanta diferencia, 10 minutos. Igual, bota que no terminé, no te podré tampoco, así que. Guardo todo y me voy. Fue eso, la última que sale y me banque. Sí, es que nos va a bancar. Por lo menos te la puedo desayar, después me tomo el bando y listo. Quiero hacer una raya más al tigre. No. No. ¡Hazla! ¡Suscríbete! ¡Gracias, pasajes! ¡Vamos! 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 Vamos a buscar la segunda, dale. Esto borra bien, bien cerrate. ¡Sigue! 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 ¡No, no, no! Gracias. 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 Fue con dignas, bueno empezaron joder el partido. ¡No pasa nada, no pasa, nada! ¡Eh! ¡Una, yало, yabo! ¡Nada, y aa! ¡Nada, yblo! ¡Eee! ¡De a mano. ¡Víen! ¡Usели ordele! ¡Uh. ¡Éme Tamara. ¡Nada,piece! ¡ sessions! ¡Sale, Mé stay! ¡Arde, Uribe! ¡Gracias. No, no, no. 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 No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Pablo, no, 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 no. ¡Dale! ¡Ven, ven! ¡Ven! 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 ¡Te llevan! ¡Abría! ¡Ven! ¡Falta juez! ¡Ey, Vichón! ¡Ven! ¡Vuelta, w совремía! ¡Vuelta! ¡Ven!!! ¡Ven! ¡Qué clima la porta! Tú le pones Se está cagando de linda de cara. Se está cagando de linda de cara. Cualquier cosa a dar no partido. Si se orribe no se porra. Si va a lo Mateo. Machi se agarra larga. A la izquierda, a la izquierda, hasta no llega nadie. A la izquierda, a la izquierda, a la izquierda, a la izquierda, hasta no llega nadie. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Sala Trudo! ¡Sala Trudo! ¡Sala Trudo! ¡Sala Trudo! ¡Sala Trudo! ¡Está ganando a tocar usted! ¡Dale, dale! ¡Estamos orgullando! ¡Bien, no pasa! ¡Juez, juez! ¡Nunca salió a la marila! ¿Cuánto fue? ¿Cuánto fue? ¿Cuánto fue? ¿Cuánto fue? ¿Cuánto fue?